Buenas tardes entonces a todos, gracias por la presencia, gracias por estar de esta manera con nosotros. Gerardo Sodin, un compañero, un amigo, un estudioso de la palabra de verdad, docente desde toda la vida más o menos, y trabajador también en la Facultad de Teología de la Universidad Católica, párroco también. Bueno, su tema que corresponde a hoy para todos nosotros es cómo interpretar la Biblia, o sea, un poco el sentido de todo esto. Veíamos el método histórico crítico, los métodos históricos críticos la semana pasada con René Kruger, pero todos esos métodos que tenemos allí hay que ver qué hacemos con ellos, y hay que ver qué hacemos con la palabra para poder revivirla, actualizarla, interpretarla. Así que entonces, gracias Gerardo por brindarte hacia nosotros con todo lo que vos podés dar. Gracias José Luis, es un gusto, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí, que cuando uno puede compartir algo de lo que a uno le gusta, uno puede hacer bien y le hace bien, así que esto es algo lindo. A veces tenemos que hacer tantas cosas que las hacemos porque hay que hacerlas, y a veces hay cosas que nos dan mucho gusto, que son como más nuestras, y cuando podemos compartir eso, sentimos como que ese gusto y ese amor, ese afecto puede ir creciendo. A mí me pasa esto con muchas de las cosas que hago, y por eso le doy gracias a Dios, y hoy le doy gracias por compartir este rato con ustedes. Entonces, como lo que me pidieron, y lo que vamos a intentar hacer es compartir algo de la palabra que está en la forma de escritura, y esa palabra escrita, letra, para poder hacerse efectivamente palabra, voz, acontecimiento, necesita del soplo de aquel que la inspiró para que se haga texto. A mí me enseñó un gran maestro, y yo lo recomiendo porque así lo aprendí y lo hago, que cuando voy a leer el texto de la Escritura Sagrada, invoco al Espíritu, para que pueda en ese Espíritu, en ese Espíritu, entrar en comunión, en sintonía, en experiencia compartida. Así que, no tengo una voz demasiado linda, así que ustedes imagínense que canto como bien, como no canto, pero acompáñenme con mi vocación en el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, envía tu Espíritu y renueva toda la tierra. Señor, que nos das tu Espíritu de vida, que alienta en todas las cosas. Te pedimos que en esta tarde, renueves este Espíritu en nosotros, para que nos sintamos atraídos en el amor a tu Palabra, y en ella encontremos vida, para que la podamos encarnar y ser también, a través de ella, testigos y servidores de la vida en los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como esta no es un congreso de especialistas en cuestiones hermenéuticas, sino una reunión de hermanos que quieren, queremos entrar propiamente en el mundo de la Palabra de Dios, tal como la tenemos en la Escritura. Yo les voy a pedir que tengan a mano una Biblia, en alguna versión, que les resulte fácil acceder. Y vamos a empezar, voy directamente a la propuesta, con una pregunta. Pueden usar el chat para contestar, o sí, hacerlo más fácil. ¿Quién mató a Goliat? A ver, ¿quién mató a Goliat? A ver, contesten. ¿Quién mató a Goliat? David. David, ahí está. ¿Hay otras respuestas? ¿Hay? Ahí busquen. Muy bien. Ya saben, muy bien. Ahora vayan a su Biblia, al segundo libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 21, 21, versículo 19. Segundo libro de Samuel, 21, 19. Alguien que lo encuentre y se anime a leerlo, segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 19. Después se reanudó en Gob la batalla contra los filisteos. Y el Hanán, hijo de Yair, el de Belén, mató a Goliat, el de Gat, cuya lanza tenía el hasta tan grande como el rodillo de un telar. Muchas gracias, Noemí. ¿Quién mató a Goliat? Según este texto. El Hanán. El Hanán. Muy bien. ¿Ven el problema de interpretar la Biblia? ¿Quién mató a Goliat? Porque según el primer libro de Samuel, capítulo 17, todo el mundo sabe que fue David. Pero el segundo libro de Samuel dice que fue el Hanán. No hubo dos Goliat, que tuvieran un hasta tan grande. No, no, no. Hace un rato, para preparar la charla, googleé, y pueden hacerlo como ejercicio. ¿Quién mató a Goliat? Googleen, después cuando tengan tiempo, googleen. Y van a encontrar la discusión en un blog muy interesante. ¿Quién mató a Goliat? Porque un texto dice una cosa y otro texto dice otra. Entonces, en el blog, algunos dicen, bueno, vamos a tener que explicar esto. Porque acá hay una contradicción. O lo mató David, o lo mató el Hanán. Bueno, en el blog, un autor intenta todo. Porque no puede haber contradicciones en la Biblia. Bueno, pongo este ejemplo muy sencillo, como para mostrar que este texto recibido como texto, si lo recibimos como un texto, tenemos que reconocer que acá hay tradiciones diferentes, incluso sobre los mismos acontecimientos. Esto ustedes lo vieron con detalle la semana pasada con el profesor René Kruger. Pero simplemente pongo un ejemplo muy popular, como para empezar a provocar un poquito. Es una provocación inicial, simplemente. Muy bien. ¿Cuáles son los diez mandamientos? ¿Dónde están los diez mandamientos? Ustedes son todos gente de la palabra, que saben de los capítulos fundamentales. ¿Dónde están? En el Éxodo y en el Deuteronomio. En el Éxodo y en el Deuteronomio. En Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Esos son los números que uno tiene que saber, ¿no? Éxodo 20, Deuteronomio 5. ¿Son iguales? No. No. No, no son iguales. Varían en alguna. Varían. Varían. Y Jesús cuando se enfrenta con el pariseo. Entonces él te dice, bueno, entonces él te dice, a ver, a ver. ¿Cuáles son los diez mandamientos? ¿Son los de Éxodo o son los de Deuteronomio? ¿Por qué hay dos? No podrían haber dejado uno y hacer un discurso único. Este elimina todos los anteriores y dejamos este solo. Dos tradiciones. Muy bien. Entonces recopilemos las leyes, por decirlo, ¿no? Ya tenemos tres códigos legales en el Pentateuco. Tres códigos legales en el Pentateuco. A ver, ¿quién me los recuerda? Tres códigos. Tres grupos de leyes que regulan fundamentalmente todas las relaciones en Israel. La relación con Dios, la relación con los demás. ¿Cuáles son? Tres códigos. Ustedes ya estudiaron esto, así que simplemente estoy recordándolo. Quizá el más antiguo, por lo menos el primero que aparece, es el código de la alianza. ¿Dónde está? El código de la alianza está cuando se sella la alianza en el libro del Éxodo. A partir del capítulo 20, final del 20, 21 al 23. En el 24 se sella la alianza. Código de la alianza. Leyes. Después está el código deuteronomico. ¿No? En el libro del deuteronomio que ustedes tienen, a partir del capítulo 12 hasta el 26. No voy a analizar esto. Estoy simplemente presentando la necesidad de interpretar. Ya estaba el código del Éxodo, de la alianza. Y escribieron el código del deuteronomio. El código deuteronomio. Bueno, pero todavía no alcanza. No es suficiente. Pongamos otro más. Y pongamos en el medio del medio. El medio es el Levítico. Y en el centro del Levítico está la ley de santidad. A partir del capítulo 17. Tres códigos legales. Tres. Extensos. Que por momentos coinciden idénticamente. Pero por momentos no. ¿Por qué? Porque si la ley, así lo entiende Israel, y quizá aquí haya alguien que pueda después profundizarlo muchísimo más. Si la ley fue dada, es para ser cumplida. Y para ser cumplida no basta que esté escrita, sino que tiene que ser aplicada. Una ley tiene que ser aplicada. Y como las circunstancias van cambiando, la aplicación de las leyes tiene que ir cambiando. Una cosa es ser peregrinos en el desierto, otra cosa es estar en una sociedad agrícola, y otra cosa es estar en una sociedad industrial. Y ni que hablar de una sociedad postindustrial, tecnológica, ultracomunicada, etcétera, etcétera, etcétera. Si la ley es dada para que se viva, tiene que irse aplicando y adaptando a distintas circunstancias de la vida. ¿Me siguen o es muy complicado? No, se entiende bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los autores sagrados? Porque entendemos estos textos como sagrados. Los autores sagrados, interpretan las leyes anteriores, adaptándolas a las circunstancias presentes. Pero con una cosa genial, genial, que tiene que ver con una percepción de fondo mucho más profunda que la de nuestra cultura moderna. Y es, no tiren lo anterior, no lo tiren, no lo tiren, consérvenlo. Y aunque parezca contradictorio, hay que dejarlo, porque puede ser que haya ahí algo que todavía no entendimos suficientemente y entonces tiene que estar, tiene que estar. Por eso, las leyes nuevas no invalidan, haciendo desaparecer a las antiguas. Y tenemos tres códigos. Y eso hay que interpretarlo como un homenaje a la grandeza de la ley, como palabra que ha de cumplirse, y una responsabilidad con cada situación presente, en la cual esa ley tiene que poder cumplirse. ¿Se entiende? Cuando, en un momento, vamos a decir así, la etapa de la escritura culmina, viene la etapa de la aplicación de la escritura que la hace la tradición interpretativa, los rabinos. Yo cuando estudiaba en la Universidad Hebrea de Jerusalén, uno de los rabinos que me daba clase nos contó, lo cuento como un ejemplo puramente anedótico, que había tenido uno de sus hijos, varones, era zurdo. Bueno, qué problema, ah, eso es zurdo. Bueno, pero la tradición judía, inspirada en la Torah, explica cómo hay que rezar. Para rezar hay que ponerse el manto y hay que ponerse las filacterias. Ustedes lo saben, es todo un ritual muy complicado que hay que aprender a hacer a la perfección con la mano derecha. Porque la Biblia dice que hay que hacerlo con la derecha. Pero el chico era zurdo. Entonces no puede cumplir la regla de la oración como está mandado en la ley. Entonces, por supuesto, como no fue el primer zurdo de la historia de Israel, tuvo que ir al rabino, que es el que interpreta la Torah. Y entonces el rabino dice, bueno, ¿cuál es el problema? Es que este chico es zurdo. Muy bien, entonces vamos a hacer una prueba a ver si es zurdo verdaderamente. Entonces le hizo escribir, dibujar. Ah, bueno, el chico es zurdo. Ah, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces sacando el Talmud, el caso en el cual se discutió en la tradición rabínica qué hacer cuando alguien es zurdo. Y el conjunto de los rabinos determinó que, si se verifica que es zurdo, puede hacer con la izquierda lo que la Torah dice que hay que hacer con la derecha. Entonces el rabino le hizo un certificado y con ese certificado pudo cumplir la ley. Esto que parece una pavada, una pavada, es simplemente un ejemplo, no de la obsesión de la ley por la ley, sino de lo importante que es cumplirla. Porque el que la cumple es un justo. Y ustedes saben que en el judaísmo no hay nada más importante que ser un justo, una persona justa, un tzadik. Y justo es aquel que cumple la ley y la voluntad de Dios. Por eso, tanta importancia a la Torah como instrucción y dentro de la Torah la indicación de una ley que para ser vivida tiene que poder ser aplicada en cada momento. Y eso supone interpretaciones, relecturas, aplicaciones que mantengan la ley viva, que la mantengan vigente, que la mantengan portadora de vida. Hasta el día de hoy el judaísmo vive haciendo esto. Todo está en la Torah y excavando la Torah se encuentra el modo de vivir justamente ante Dios y ante los demás. En estos días que son las fiestas solemnes de nuestros hermanos mayores, estamos recordando precisamente esto. Y vale como homenaje y reconocimiento. Bien, me siguieron hasta acá, ¿verdad? Entonces tenemos que ya en la tradición judía, de la cual nosotros, como Jesús, María y los apóstoles, venimos del seno de esa tradición, hay ya una necesidad de interpretar. ¿Interpretar para qué? Para comprender y vivir. Porque comprendiendo y poniendo en práctica, el mundo será más justo. Podríamos reparar el mundo de la injusticia en la cual lo hemos sometido. Podría poner muchos más ejemplos con narraciones. Entonces, la historia del pueblo interpretada se puso por escrito, ustedes quizá lo recuerden, en una primera edición de la llamada historia deuteronomista. Desde el libro de Josué hasta el libro de los reyes, con el prólogo teológico del deuteronomio, antes del exilio. Pero luego vino el exilio. Y cuando vino el exilio, muchos en Israel dijeron, no entendimos nada. ¿Qué pasó? Nosotros creíamos que habíamos entendido nuestra historia. Pero la crisis del exilio, y la crisis del exilio fue la destrucción. Perdimos todo. Nos echaron de la tierra. Estamos al borde de desaparecer. ¿Qué pasó? ¿Qué no entendimos? ¿Qué no entendimos? ¿No se supone que teníamos una promesa de que no nos podía pasar nada? Teníamos la casa de David, el heredero de David. Y teníamos la casa de Dios, el templo. Ahora el templo está destruido y el rey tiene los ojos arrancados y está atado con cadenas en la mesa del Señor del Mundo, en Babilonia. ¿Qué es esto? ¿Dónde está tu Dios? Nos cantan tocando el arpa abajo de los sauces. Entonces, ¿dónde está tu Dios? No entendimos. Entonces hubo que releer la propia historia. Hubo que volver a interpretar la promesa de Dios. Volver a interpretar. Y bueno, ustedes saben lo que pasó, ¿no? Hubo que ir más atrás. Hubo que ir más atrás. Porque las relecturas son en profundidad. Y en el mundo antiguo la profundidad es anterioridad. Para entender más profundo hay que ir más atrás. Para encontrar los fundamentos, las razones, las causas, hay que ir más atrás. Y por eso la historia va cada vez más atrás, ¿no? Bueno, ustedes ya saben esto. Después vino el cronista. El cronista releyó al deuteronomista, pero a la vuelta del exilio. Y tuvo que irse hasta Adán. Hasta Adán. Cada vez más atrás para entender más hondo. Aplicar las leyes para vivirlas hoy, sin anular el texto antiguo. Releer la historia para entender la fidelidad de Dios y la fidelidad a Dios hoy. Narrativa, leyes. Son los dos géneros literarios fundamentales del Antiguo Testamento. La narrativa histórica y la legislación para poner en práctica lo que Dios quiere. Los profetas y los salmos y los escritos no hacen sino comentar esto. Los profetas son comentaristas de la Torah. Y los salmos y los sapienciales profundizan constantemente esto a la luz de nuevas experiencias. Bueno, llegamos al Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver a Jesús. Les voy a compartir, y tengan ahí sus Biblias a mano, de la enorme riqueza que el Nuevo Testamento en esto nos ofrece. Venimos bien, ¿no? ¿Me tienen paciencia todavía? Sí, ¿no? Bueno, vamos a mirar de la tradición de Lucas, Evangelio y Hechos, tres momentos de hermenéutica, de lectura, de interpretación. Tres escenas que me parece que son sumamente sugestivas y sugerentes a la hora de intentar nosotros hoy esto, cómo acceder a la escritura como texto para vivirla como propuesta de un mundo y una alternativa diferente. Vamos a empezar con Jesús. Vayan, si quieren, a Lucas capítulo 4. Voy a tomar una escena archiconocida. Lucas capítulo 4, Jesús, que va a Nazaret, el pueblo donde se había criado. Lucas capítulo 4, versículos 16 y siguientes. Escena muy conocida, escena inaugural, programática. Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret, donde se había criado. Entró como de costumbre y se levantó para hacer la lectura. Jesús, lector de la escritura. Comienza su ministerio tomando la escritura y haciendo un ejercicio hermenéutico, una interpretación. Entonces se levanta, le dan el libro de Isaías y él lo abre, lo desenrolla y encuentra un pasaje que dice El Espíritu del Señor está sobre mí porque él me consagró por la unción. Me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Cierra el libro, se lo devuelve al ayudante, se sienta y todo el mundo está esperando. No lo que leyó, sino lo que va a decir a partir de lo que leyó. Su interpretación, su actualización, su aplicación. El texto, estos versículos que aquí están citados, no dice de quién habla. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ruach Adonai Alay, dice el texto en hebreo. Pneuma Kirio Ep Emu, dice la versión griega. Y ese texto se lo había aplicado, por ejemplo, al maestro de justicia en el grupo de Qumran. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el maestro de justicia. Y entonces dijo, Isaías se refirió a mí y ahí está. Otros grupos habían hecho la misma aplicación. Porque el texto no dice quién es el mí. Es el profeta Isaías, quién es la misión que está descrito en el texto. Es extraordinaria, me quedaría toda la tarde analizando palabra por palabra, ¿no? Pero es maravillosa porque proclamar el año de gracia del Señor es tocar el yobel del jubileo. Y eso lo hace un sacerdote. Proclamar la libertad a los cautivos es proclamar un indulto. Y eso lo hace un rey. Llevar la buena noticia a los pobres es un anuncio liberador, una palabra. Y eso lo hace un profeta. Aquí hay un sacerdote, un profeta y un rey. Ahora, dar la vista a un ciego no alcanza. Acá hay mucho más. Este es el programa de Jesús. Este es el programa. Lo puede hacer porque el Espíritu del Señor está sobre él. Todo lo que de aquí en adelante se siga en el Evangelio es la realización de este programa que va a ser Jesús porque el Espíritu de Dios está en él, cumpliendo lo que la tradición ha llamado la función sacerdotal, profética y real del Mesías. Es el texto. Jesús lo encuentra. Lo encuentra. Y cuando están todos en la sinagoga atentos, Atenipson te dice el texto en griego, o sea, con la mirada fija, él dice, hoy, hoy, esto que acaban de escuchar se cumple. Hoy se cumple. Él no propone un texto para comentar un texto. No hace una nota marginal. No hace una nota a pie de página. No escribe un comentario sobre un comentario sobre un comentario. No, 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 no. Él la toma sobre sí y pronuncia la palabra del cumplimiento. Y esta es la clave. Es la primera palabra pública que Jesús proclama. Hoy, semerón, hoy, y es palabra clave de la salvación, esto se cumple. ¿Y qué significa eso? Bueno, hay que ver todo el camino de Jesús. Dándole vista a los ciegos, liberándolos encarcelados, proclamando la buena noticia a los pobres y por eso escandalizando a muchos y alegrando a tantos, haciendo el don del año de gracia del Señor. Primera escena de lectura. Vamos hasta acá, ¿no? Se siguió a primer momento. Jesús inaugura su ministerio encontrándose en la profecía. El texto del profeta dice quién es él. Dice quién es él. Él se explica a partir del designio de Dios que está en la escritura. Porque lo que se cumple no es la voluntad de Jesús, es la escritura. Y la escritura es la voluntad del Padre. Es el proyecto del Padre que ha enviado el Espíritu para que finalmente haya alegría. Haya liberación. Haya luz para ver. Esto es el proyecto. Así que bien, hoy se cumple esto y comienza el desarrollo, el despliegue del ministerio. Por supuesto, bien característico de Lucas. Los suyos lo van a rechazar. En Nazaret lo van a querer matar. Y los extraños lo van a recibir con alegría. Anticipando la gran paradoja, la tremenda contradicción del Evangelio de Jesús. Vamos a un segundo ejercicio de lectura. ¿Están todavía ahí, no? Vamos al capítulo 10. Lucas 10. Jesús ya está decididamente encaminado a Jerusalén, decididamente, el rostro endurecido, arrostrando lo que sabe que se le viene. Y en ese camino, donde ha enviado a los 72, donde ha ya experimentado que el proyecto de Dios lo comprenden y se alegran los pobres. En cambio, los que son sabios y prudentes no logran entenderlo. Bueno, en ese contexto, estamos en camino. Lucas 10. Vamos a leer una escena que comienza en el versículo 25. También recontra conocido. Lucas 10, 25. ¿Están ahí, no? ¿Están ahí? ¿Me siguen, sí? ¿Verdad? Lucas 10, 25. Estamos en camino, ¿no? Un doctor de la ley se levantó y le preguntó, para ponerlo a prueba, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó, a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y con todo tu espíritu y a tu prójimo como a ti mismo. Ha respondido exactamente, le dijo Jesús, obra así y alcanzarás la vida. Y el texto continúa y el doctor de la ley, que había quedado mal parado para justificarse, preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Y tenemos la célebérrima parábola del llamado buen samaritano, que termina con la invitación a, haz tú lo mismo. La escena completa, que hemos recreado tantas veces, sobre todo a partir de la lectura que el Papa nos propuso en Fratelli Tutti, yo quisiera quedarme por un momentito en el primer momento, porque el primer momento es otra vez un ejercicio de lectura. Es una conversación con mala intención entre uno que sabe de la ley, un doctor de la ley, un amikos, un especialista en la ley, y Jesús. Y la pregunta es, maestro, casi irónico, ¿no? Porque Jesús no tiene ningún título. No fue a ninguna academia para que le dieran ningún título. La gente lo llamaba maestro porque enseñaba a vivir, pero no porque tuviera un título que le hubiera sido dado por alguien, porque Jesús no había ido a una escuela rabínica para tener un título, ¿no? Pero este que sí lo tiene, porque es uno que tiene autoridad, sí lo tiene, le dice maestro, casi como ironía, ¿no? Habiendo hecho que, heredaré la vida eterna. Habiendo hecho que, heredaré la vida eterna. ¿Qué es esto? Bueno, ustedes saben la doctrina de fondo, ¿no? Este mundo es injusto, claramente. Entonces, tenemos que intentar cambiarlo, buscando la justicia. Pero por más que hagamos, nos morimos antes de que la justicia llegue. Entonces, ¿habrá un mundo de justicia? Sí. Ha'olam haba, el mundo que viene. Ha'olam haba, el mundo que viene. Donde habrá justicia. Muy bien. ¿Y quiénes van a participar de ese mundo de justicia? Los que en este mundo injusto estén trabajando por la justicia. Ellos entrarán por gracia en el mundo de justicia que Dios va a dar a aquellos que en este mundo injusto estén trabajando por la justicia. Es muy básico, pero lo quiero recordar para tenerlo bien presente. Bien presente. En una audiencia no judía, este mundo justo es la vida eterna. Vida eterna es un equivalente a la herencia del mundo justo que espera el judaísmo hasta el día de hoy. Entonces, este hombre que conoce la ley dice, yo sé que tengo que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer para poder recibir, para poder heredar, tener como propio ese mundo justo? Vida eterna. Es una pregunta por un saber que tiene que orientar un hacer que va a resultar en un vivir. Esto es la escuela, ¿no? Aprender qué hay que hacer para finalmente vivir. Para eso está la escuela. Para eso está la escuela. Yo tengo que hacer algo para vivir. Para vivir bien. Para vivir bien. Y tengo que saber lo que tengo que hacer. Esta secuencia. Quiero saber lo que tengo que hacer. Porque no quiero arruinar mi vida. Es la pregunta fundamental. La Biblia que tengo acá adelante le pone como título el mandamiento principal. Pero no hay ninguna palabra mandamiento ni principal. Esa es una herencia de leer Lucas con el texto de trasfondo de Marcos o de Mateo, que preguntan otra cosa. El hombre no está en una cuestión de mandamiento. Está en una cuestión de vida. De vida. De vida. Quiere saber, poniéndolo a prueba de Jesús, porque por supuesto que él lo sabe. Pero quiere saber si Jesús lo sabe. Es como un maestro tomando examen a un alumno. Esa es la pregunta inicial. Me detengo un segundo. Estamos hasta acá. Entonces, mientras uno dice, bueno, ¿y Jesús qué le va a contestar? Bueno, Jesús se da cuenta o no, no sabemos. Pero el hecho es que toma la pregunta con mala o buena intención. Jesús toma la seriedad de la pregunta. Y por supuesto, como suele hacer, no la responde. Porque Jesús no es alguien que da respuestas. Sino alguien que involucra en la propia pregunta. Alguien que compromete, compromete la libertad del que pregunta en un camino. Entonces, lo que hace es devolverle con una pregunta su propia búsqueda. En la ley, en tonomo, en la ley, ¿qué está escrito? Y ¿cómo lees? Lamento la traducción que dice, ¿qué lees? Porque el texto no dice, ¿qué? Sino, ¿cómo? Ti, que, graptai, ¿qué está escrito? Pos, anableps, anableps, es cómo lees. ¿Qué está escrito? Es la búsqueda de un texto. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Es la pregunta por una interpretación. Porque bien sabemos que un mismo texto se puede interpretar de maneras muy distintas. Muy distintas. Podemos estar todos de acuerdo en que la Biblia dice esto, pero cómo lo interpreto, cómo lo leo, me compromete personalmente a no repetir un versículo, sino a mostrar mi manera de leer. Entonces, esto es lo que le pregunta Jesús a este hombre. A ver, esto es tu especialidad. Sos un experto en la ley. ¿Qué está escrito y cómo lees? ¿Está? ¿Puedo avanzar un poquito más, sí? Entonces el hombre, en vez de decirle, perdón, acá el que pregunta soy yo. Porque él viene con mala intención a preguntar, viene a tomar examen. Imagínense a un profesor tomando examen y el alumno le dice, ah, ¿y usted qué opina de este tema? A ver, a mí me interesa ver su opinión. No, 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 acá estás dando examen, yo te pregunto. Pero como lo tocaron en lo más propio, y Jesús siempre rescata desde ahí, desde lo más valioso y genuino que la persona tiene, aun cuando venga con mala intención, y lo más genuino que esta persona tiene es lo que sabe de la ley. Entonces Jesús va ahí, a ver, entonces el otro, como lo tocaron en lo más genuino, salta, y salta bárbaro, salta perfecto. Y entonces hace una operación hermenéutica, hermenéutica, interpretativa, extraordinaria y sumamente audaz, porque no repite el decálogo de Éxodo 20, ni el de Deuteronomio 5, no recita de memoria una lista de mandamientos, sino que sintetiza. Toma un versículo de Deuteronomio 6, ¿recuerdan el Shema? Amarás al Señor tu Dios, un versículo ahí. Y después toma otro versículo de Levítico 19, amarás a tu prójimo como a ti mismo, uno de aquel y uno de allá. Lo junta y los pone bajo un solo verbo, amarás, no repite el verbo, vean, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es interpretar. Ante la pregunta, él busca lo que está en la ley, pero no repite, sino que propone una manera de leer. Y la manera de leer es sintetizar, con un solo verbo, amarás, dos preceptos que están en contextos diferentes. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos hasta acá, sí? Ahora, vamos a mirar todavía, Jesús lo remitió a la ley. Como diciendo, yo no te voy a dar una respuesta nueva, porque vos ya la tenés, esta respuesta. En el propio texto del cual vos vivís, ya está, no hay una nueva ley, no hay una nueva ley. La ley ya está, en esa ley está escrito lo que hay que hacer para heredar la vida eterna, ya está. Jesús la reconoce, la propone como una instancia superadora entre él y el doctor de la ley, y entonces aprueba. Muy bien, ha respondido correctamente, obra así, y alcanzarás la vida. Ya está, ya sabés lo que tenés que hacer. ¿Para qué preguntaste? Pero todavía quiero detenerme un segundito en el texto citado. Este tipo está loco, no va a llegar a lo que quiere, pero ya voy a llegar, no se preocupen. En el texto citado de Deuteronomio 6 y Levítico 19, nosotros escuchamos, escuchamos, escuchamos a alguien que te habla. Amarás. Eso no es un infinitivo, amar. Amar a Dios. Un infinitivo es un nombre, no es un tiempo verbal, es un nombre. Amar, amar. No, la ley no dice amar. No es un imperativo. ¿Cómo sería el imperativo en una traducción castellana? Amar. 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 No, no es una obligación. Es, gramaticalmente hablando, en hebreo es un yusivo. En griego es un futuro. Es un futuro. Por supuesto tiene fuerza de imperativo, pero temporalmente es un futuro. O sea, vas a amar. Es una promesa. Contiene un impulso hacia el futuro en el cual alguien te dice que en algún momento vas a ser capaz de amar. De amar, de una manera única. Porque primero, cada una de tus dimensiones va a estar entera. Toda tu alma, todo tu corazón, toda tu fuerza, toda tu inteligencia. Porque estamos fragmentados. Entonces lo primero es que cada dimensión se planifica, cada una. Fíjense que repite cuatro veces el adjetivo todo, todo, todo. Nosotros siempre amamos parcialmente. Pero la promesa de la ley es un amor donde cada potencia se planifica. Y después se unifican. Se unifican. Cada una se planifica y todas, todas se unifican. Porque, y este es el regalo increíble, el amor es lo único que unifica. Es lo único que plenifica. Solo el amor plenifica, lleva a plenitud y unifica la humanidad fragmentada, disociada, que está llamada al amor. Alguien te dice y te promete que vas a ser capaz de amar así a Dios. Y por supuesto, también, no hace falta explicarlo, al prójimo como a ti mismo. Alguien te habla. Y esto es el trabajo de una lectura de la escritura. Leyendo una letra, escuchás una palabra. Leyendo una letra, escuchás que alguien te habla. Te promete, te lanza hacia el futuro, te invita. Esta es la lectura creyente de la escritura. Es la que este hombre sabe hacer. Jesús le preguntó, él la hace. Y Jesús aprueba. Respondiste exactamente. Haz esto, porque no basta saberlo. Hay que hacerlo. Y la consecuencia será que vivirás. Haz esto y vivirás. Podríamos seguir con la parábola, dijo, pero digo, pero si no, no terminamos. Nos quedamos hasta acá con el primer momento. ¿Sí? Por supuesto, ¿a qué lo lleva esto? A seguir preguntando. ¿Y quién es mi prójimo? Entonces, leí, contesté y vamos a más. Entonces, una lectura que empezó con una pregunta. Apareció una contra pregunta. Suscita una nueva pregunta. Y sigo. Y sigo. Y el texto me lleva a más. Pregunto. Y hay otra respuesta. Y finalmente, bueno, ya está. Ahora anda y hace. Anda y hace. Lo que se entendió, hay que ponerlo en práctica. Ahora anda y hacelo. Y el fruto, por supuesto, es la vida. La vida del otro, que está medio muerto, tirado al costado del camino. Y la vida del que preguntó, buscando qué tenía que hacer. Muy bien. ¿Cómo venimos, José Luis, con el tiempo? ¿Estamos ahí? ¿Podemos hacer el tercer texto? Después cortamos unos minutitos. Está muy bien. Nosotros cerraremos a las siete y media. Si querés dejar antes algún espacio para preguntas. Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. ¿Vamos a un texto más? ¿Me tienen todavía paciencia para un texto más? Sí. ¿Y dejamos la cuestión hermenéutica como trasfondo? Sí. Bueno. Entonces vamos con Lucas a Hechos, capítulo 8. Hechos de los apóstoles, capítulo 8. Ahí tenemos un precioso ejemplo de hermenéutica bíblica. En un caso de evangelización. Muy conocido. Un texto que se usa en catequesis muchísimo. El Felipe y el Eunuco. Que habrán escuchado tantas y tantas y tantas veces. Entonces lo reseño. ¿Van ahí? ¿Lo leo y me van siguiendo? ¿Sí? ¿Ustedes lo tienen allí? ¿Me van acompañando? ¿Sí? Bien. Empezamos desde el versículo 26. La escena habría que leerlo desde el principio. Pero bueno, no nos da. Así que estamos en Felipe. ¿Se acuerdan? ¿No? Felipe es uno de los siete que en Jerusalén se ocupaban de la comunidad de lengua griega. Y que bueno, fue asignado. Y bueno, acá está teniendo que escuchar. El ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Y lo ve. Se levanta y se pone en camino hacia el sur. El ángel del Señor es una figura que en los hechos de los apóstoles se encarga de liberar a los presos. Así que si acá aparece es porque algo simbólicamente Felipe tenía de haber quedado apresado, encerrado. Y eso tiene que ver con el fracaso de su evangelización con Simón el Mago allá en el norte, en Samaria. Por eso el ángel lo manda al sur, al desierto. Él la vio solo a la ciudad, creyéndose una gran cosa. Fracasó. Entonces el ángel le dice, vas a ir al desierto, al sur. Y no le dice por qué. Levantate y andate al otro lado de donde fuiste. Y no le dice para qué. Te pones en camino por el desierto. Bueno, Felipe se levanta y va. Se levantó y partió. Un eunuco etíope, ministro del Tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje leyendo al profeta Isaías. No hace falta que expliquemos lo que es un eunuco, ¿no? Está claro eso. En las cortes orientales eran personajes que se habían elegido desde chiquitos por su belleza y se los había castrado para que sean terriblemente fieles y serviles y dependían obviamente del favor de sus señores. Algunos llegaban a tener cargo sumamente importante como este personaje que está aquí. Así que ahí va este señor. Había ido a Jerusalén, evidentemente, a adorar. Y por supuesto, como era un castrado, al templo no pudo entrar porque los castrados en el templo de Jerusalén no entran. Así que allá no lo habían dejado entrar. Pero vuelve y está leyendo a Isaías. Por supuesto, la lectura antigua es en voz alta. Esto ya lo sabemos. Así que va leyendo. Los textos no tenían signo de puntuación. Así que para leer había que leer en voz alta. Así que Felipe no le va a preguntar qué está leyendo porque sabe lo que está leyendo porque va leyendo en voz alta. Entonces está el eunuco en el carruaje. El espíritu dijo a Felipe. Ahora es el espíritu. Como Felipe fue liberado por el ángel, puede escuchar al espíritu. Puede escuchar al espíritu. Y el espíritu le dice, acercate y caminá junto al carro. Pegate, pegate al carro. Felipe corrió. Se acercó es corrió porque el carro no se lee. Felipe corrió, corrió al carro, ¿no? Y dice, al oír que leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿comprendes lo que estás leyendo? Entonces Felipe ahora ya no escucha más al ángel, ni escucha al espíritu. Tiene que escuchar lo que la gente está haciendo. Tiene que escuchar la realidad que tiene del ángel. Escucha, escucha. Ahora, ahora, escucha que este hombre va leyendo a Isaías. Escucha. Y antes de decir, tengo algo importante que decirte, porque... No, 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 no. Le pregunta. Le pregunta. ¿Entendés lo que estás leyendo? ¿Entendés lo que estás leyendo? Interviene a partir de lo que el otro está haciendo. El otro está leyendo. ¿Entendés lo que estás leyendo? Y el eunuco le dice, ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Si nadie me conduce, dice literalmente el texto. Te conducen por un texto. Yo necesito que alguien me lo explique. Que alguien me conduzca en la lectura para poder entenderlo. Y entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. Entonces Felipe es invitado al carruaje. Se sienta y dice Lucas. El pasaje que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero que no se queja ante el que lo esquila. Así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Ya que su vida es arrancada de la tierra. Y todos ustedes, todos nosotros que conocemos de memoria el texto de Isaías. Si sabemos los cantos del siervo, ya sabemos. Esto es el cuarto canto del siervo que se usaba en la iglesia primitiva para anunciar los sufrimientos de Jesús. Y ya está. Hacemos una relectura del Antiguo Testamento en el Nuevo. Entonces a partir de ahí viene la aplicación cristológica. Rápida, rápida, hermenéutica nuestra. Ahora bien. Ahora bien. Imagínense, yo sé que es imposible imaginárselo. Pero por un segundo, por un segundo. Tratemos de ponernos en los sentimientos. De un castrado. De un mutilado. De chiquito, obviamente. Involuntariamente, por supuesto. ¿No? Que no pudo ir al templo por eso. Y encuentra, encuentra este texto. Como oveja fue llevado al matadero. Y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Ya que su vida es arrancada de la tierra. Por favor, decime, ¿de quién habla este texto? De él mismo. ¿Ven lo que es la hermenéutica? Habla de él. Habla de él. Habla de él. Entonces, por eso es este texto. Porque este texto lo interpreta a él. Lo que Jesús hizo en Nazaret. Lo que el doctor de la ley. Entonces, esto es el texto y la vida. El texto y la vida. La vida es un texto. La escritura es un texto. Y los dos textos se encuentran y se saludan. Y finalmente dicen, esta es la verdad. Esta es la salvación. Esto es. Entonces, a partir de este texto, Felipe puede evangelizar a Jesús. A partir de este texto. De esto se trata la hermenéutica bíblica. Fundamentalmente de esto. Se interpreta el texto escritura. Se interpreta el texto vida. Y entre la vida y la escritura resuena la palabra. Porque la vida es resonancia de la palabra. Y la escritura es resonancia de la palabra. Y cuando se encuentran en el Espíritu. Entonces, acontece la salvación. Entonces, ya está. Ya está. Llegamos a un lugar que hay agua. Y el eunuco pregunta. ¿Ustedes también me van a impedir? ¿Qué me impide? Porque en el templo me impidieron. Para el bautismo también me van a impedir. ¿Qué te vamos a impedir? Entonces, Felipe baja. Y bajan los dos. Se sumergen. Y salen. Y para que Felipe no se la crea demasiado. Porque no tiene por qué terminar el camino. El Espíritu se lo rapta. Y el otro sigue contento su camino. Igual de mutilado. Igual de eunuco. Pero feliz. Feliz de haber entendido que pertenece. Feliz de haber sido incorporado. Feliz de haber sido reconocido plenamente en la vida. Aunque de su descendencia nadie hable. Y esto es hermenéutica. Nosotros. Dos mil años después. Estamos leyendo. Su historia. Como una palabra viva para nosotros. Tiene el efecto. La experiencia se hizo texto. Y ese texto llega a nosotros hoy. Y se vuelve a ser experiencia nuestra. Propuesta nuestra. ¿Cuántos se sienten así por los caminos de la vida? Me excluyen. Me castran. Me impiden. Me aíslan. Y se encuentra con una palabra. Si esto fuera verdad para mí. Porque me siento así. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me abre camino? ¿Quién me incluye? ¿Quién? ¿No? Entonces es Felipe con el espíritu. Porque siempre el espíritu. Está sin el espíritu. La palabra no resuena. La palabra no se hace voz. No se hace interpelación. Texto solo. Se queda en puro texto. Lo puedo repetir. Pero sin entenderlo. Sin entrar en él. Bueno. Da para tantísimo. Pero bueno. El camino. De la propuesta. De la hermenéutica. De la interpretación. Tiene que ver. Con esta historia. Así reconocida. Y patentizada. Testimoniada. En algunos ejemplos. Del Antiguo Testamento. Muy sencillos. Y estas experiencias. De lectura. De interpretación. De la vida. Y del texto. Que siempre van juntos. En el nuevo. Son las siete. José Luis. Entonces. A ver. Ahora vendría toda la teoría. De la interpretación. Pero primero. Quisiera una resonancia. Aunque sea. Unos minutos. Preguntas. Comentarios. Todo lo que quieran. Conversamos un poquito. Y después. En todo caso. Sintetizo. Un par de principios. De interpretación. Que puedan ayudar. Más allá de los métodos. En concreto. Para. Para hacer esto. Te parece. Más o menos. Unos diez minutos. Sí. 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 Ustedes. Con toda libertad. Con toda libertad. Pregunten. Comenten. Sí. Sí. Si alguien quiera. Entonces. Aportar. Y preguntar algo. En este pequeño espacio. Y después. Gerardo. Va a cerrar. Con algo también. Este teórico. De todo esto. Bien. Escuchamos. Preguntas. Hay gente del otro lado. Porque parece que se murieron todos. Yo estoy. Juntos. Pablo. Pablo. Ah. No, no. No está. A veces es mucho. Simplemente me parece que es mucho. Entonces. A veces uno queda como. Pero bueno. Como son cosas que vivimos. Porque esto lo vivimos. Sí. Nosotros tenemos historia con los textos. Así. Lo vemos en las comunidades. En los grupos. En la lexio. Esto es así. Así que bien. A ver. A ver. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Gerardo. Aprovechemos ahora. Porque es una oportunidad. Que realmente. No quisiera que nos hagamos esto. Yo quisiera saber. Bueno. Cómo. Sí. De Neuquén. Pablo. Muchas gracias por todo. Gerardo. Quería saber. De qué manera. Nos podemos. Formar. Para. Ir realizando. Esta hermenéutica. Esta interpretación. De la palabra. Porque. Veo que. Por lo que te escuchaba. Mucho. Mucho. Mucho conocimiento. De historia. Y un montón de cosas. Por donde uno puede. Nutrirse. Para llegar. A interpretar. Bien. Bien. Gracias Pablo. La. A ver. Vamos a hacer. Hacemos una comparación rápida. A ver por ahí. El. El. Corán. Corán. Decimos a veces. En. En. Español. Eh. Es considerado. Por los musulmanes. Como un libro sagrado. Inspirado. Ustedes saben. Cómo fue. Escrito. En la cárcel de Gabriel. Se le apareció. Mohamed. El. Profeta. Y. Durante. Veintitrés años. Veintitrés años. Le habló. Dictándole. De modo que. Él aprendiera de memoria. Y fuera. Repitiendo. Una palabra. Que era. Estrictamente. Divina. No. Entonces. Para que quédale. Bien claro. La primera vez que se le apareció. Le dio un libro. Y le dijo. Léelo. Y el profeta le dijo. Yo no sé leer. Se lo volvió a dar. Y le dijo. Léelo. Y el profeta dijo. No lo sé leer. Se lo volvió a dar. Y le dijo. Léelo. Y el profeta dijo. No sé leer. Bueno. Muy bien. Le dijo el ángel. Tiene que quedar absolutamente claro. Que en el Corán. No hay nada tuyo. Nada humano. Nada humano. Todo. Es. Absolutamente. Divino. Todo es. Absolutamente. Divino. El profeta jamás escribió. Porque no sabía escribir. Repetía. Lo que escuchaba. Y poco a poco. Algunos discípulos fueron anotando. En las hojas de palmera. Después se copia. Y finalmente se compiló. El Corán. Como texto escrito. Editado por los califas. Que lo sucedieron. Qué distinta es nuestra Biblia. Porque si ese es el Corán. El Corán es un mensaje. Un mensaje. Un mensaje. Que hay que memorizar. Y que da reglas para vivir. ¿Verdad? Ahora. Nosotros. Creemos. En un Dios. Que además de decir palabras. Hace historia. Hace hechos. Saca a un pueblo esclavo. Y lo libera. Toma a un pueblo exiliado. Y le abre un camino. Para que vuelva. Nuestro Dios. Es un Dios que hace historia. Que se muestra en los acontecimientos. Y los acontecimientos. Necesitan ser interpretados. Necesitan ser interpretados. Necesitan ser interpretados. ¿Qué significa la pandemia? ¿Qué significa la elección del domingo pasado? Esos son acontecimientos. Pero hay que interpretarlos. ¿Quién interpreta los acontecimientos? Es muy difícil interpretar los acontecimientos. Pero Dios se muestra obrando. No. Dictando desde el cielo palabras. Con las cuales nosotros no tenemos nada que ver. Para que no quede nada humano. De modo que sea todo solamente divino. Esto es fundamental. Fundamental. Porque entonces lo que el texto hace. Es poner por escrito. La interpretación de la experiencia histórica. Del acontecimiento. Que el pueblo. La comunidad. Jesús. Pedro. María. Esteban. Felipe. Juan. En Éfeso. Es la experiencia que se vivió en la historia. La historia comprendida con los símbolos. Con los lenguajes. Con los elementos que la cultura humana. Humana. Tiene. La que nos regala la Biblia. Entonces en la Biblia tenemos todo lo divino. Y todo lo humano. Y esto es lo difícil. Porque. Para entender cómo era lo humano. En Éfeso. En el siglo I de la era común. O en Palestina. O en Babilonia. O en Egipto. En el segundo milenio antes de Cristo. Tenemos que estudiar arqueología. Historia. Etcétera. Entonces el problema es lo humano. Como siempre. En nuestra fe. El problema es lo humano. Y nosotros quisiéramos. Saltearnos lo humano. Para ir directamente a lo divino. Puro. Bueno. Eso no existe. No existe. Para acceder a lo divino. Dios eligió lo humano. Y es el único acceso que tenemos a él. El único acceso. Entonces la interpretación tiene que tomar en serio todo lo humano. Y por eso nuestras Biblias están primero traducidas. El Corán. Ustedes saben. No se traduce. No se traduce. Se recita en árabe tal cual el profeta lo recibió. Tal cual. Se traduce para estudiar. Pero no para rezar ni para la liturgia. Nuestras Biblias se traducen porque hay que entenderlas. Y se traducen y se ponen introducciones. Y se ponen notas. De tal manera que la gente pueda, con lo mínimo indispensable, comprender lo que el texto dice. Entonces eso es fundamental. La Iglesia Católica siempre entendió que la Escritura tiene que ir acompañada con los elementos para poder interpretar de acuerdo con los elementos históricos. Más uno estudia, más comprende. Y por eso, bueno, están los cursos, los seminarios y todo esto, ¿no? Pero principalmente esto fue así. Por otro lado, acuérdense que durante 19 siglos la fe cristiana no se basó en el texto bíblico porque la gente no sabía leer. Simplemente por eso ni había libros ni la gente sabía leer. Y de los 2000 años de cristianismo, 1900, la gente no tenía Biblia. Había una sola Biblia enorme. Se leía en las catedrales, en las iglesias. La gente aprendía por tradición. Miraba las imágenes, repetía las oraciones. La palabra resonaba en la vida. Uno se hacía cristiano viviendo, contagiándose de otros cristianos. No existía esto del libro para entender. Eso es una cosa recientísima. Muy, muy reciente. Piensen en nuestros padres y nuestros abuelos. Leían la Biblia, rezaban con la Biblia, tenían la Biblia. Nada, nada. Sin embargo, con la llegada a la reforma, a la Biblia. Sí, en el mundo no católico. En el mundo no católico. Exactamente. A tal punto que te diría que en Alemania, gran parte de la educación, las escuelas alemanas, fueron hechas por los protestantes para que pudieran leer la Biblia. Exactamente. La creación del idioma alemán. Perdón, perdón, perdón. Una cosita. Pablo, a Pablo le mandamos un mensaje por el chat. Así que Pablo, fíjate por tu pregunta. Perdón, me alargué, pero bueno, tomé el tema como para desarrollar esto. Disculpen, disculpen. Dale. La lectura de la Biblia fue después del Concilio Vaticano II que tuvimos acceso. Exactamente. En la Iglesia Católica fue Dei Verbum la que probablemente más impacto tuvo de todo lo que el Concilio propuso, que le devolvió al pueblo católico el texto de la Biblia. Y hubo que volver. Para muchos hubo que descubrirla. Realmente descubrirla. Y descubrir la vida que hay. También en la liturgia, no solo en el libro individual, sino en la exposición litúrgica. ¿Qué diferencia entre hermenéutica y exégesis? Preguntan. Exégesis tradicionalmente es el estudio del texto, el método para estudiar el texto. Hermenéutica es la teoría de la interpretación. La teoría amplia de la interpretación. Hay una hermenéutica general. Todo texto necesita ser interpretado. Y hay una hermenéutica bíblica. La Biblia también. Entonces hay principios propios de la hermenéutica general. Hay que tener en cuenta el contexto originario. Hay que tener en cuenta la situación actual. Hay que tener en cuenta los presupuestos o las precondiciones. Hay que tener en cuenta lo no dicho en lo dicho. Esto es lo que se llama leer entre líneas. A veces quedan los textos dicho algo que el autor no tenía intención de decir, pero que está ahí como reserva de sentido. ¿Se entiende? El texto no logra nunca decir todo y solamente lo que el autor quiso decir. Hay mucho más en el mundo del lenguaje. Las ciencias del lenguaje nos ayudan a eso. Hay métodos. Los métodos son los métodos exegéticos. Crítica textual, crítica literaria, crítica de la forma, crítica histórica, etc. Y después viene el método narrativo, aproximación. Hermenéutica es la teoría general de la interpretación. Como un cuadro amplio que explica qué sentido tiene la interpretación como tal. En general, de cualquier texto bíblico y de la Biblia en particular. Sobre eso, si me da, después hago dos comparaciones específicas. Perdón. Sí. Soy Edgardo Gastal. Tendría que aparecer acá donde dice que se afirera casi que mi esposa, pero me está fallando la cámara. Ahí está. Primero, te agradezco mucho la explicación sobre el Corán. Que lo explicaste muy bien, ¿no es cierto? Es perfecto. Lo que te quiero preguntar para que me aclares, es que vos dijiste tres grados de sacerdote, y después dijiste, y llegó Jesús, que él sí podía hacer milagros. ¿Quiénes son los tres grados anteriores? No, 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 no son tres grados, son tres funciones. La función profética, sacerdotal y real. Eso en la tradición cristiana se suele hablar del triple oficio, o las tres funciones. Cristo es sacerdote, profeta y rey. Cristo es Mesías, ¿no? Eso es, el Mesías es al mismo tiempo sacerdotal, profético y real. Según el texto de Isaías, citado en Lucas 4, y que después ustedes saben, retoma toda la tradición cristiana. El pueblo todo es un pueblo sacerdotal, profético y real. Y al servicio de eso, algunos son especialmente consagrados, ungidos, al servicio de representarlo así. Así que son tres funciones. ¿Cuáles son respetidas de nuevo? Sacerdote, profeta, rey. ¿Le suena esto, no? Digo, no estoy diciendo ninguna cosa demasiado extraña, pero bueno, aquí está. Está bien porque esas tres funciones nacen en el Antiguo Testamento. Si nacen en el Antiguo Testamento judaico, en cambio... No solo, sí, no solo, ¿sabés qué? Reyes y sacerdotes había casi en todos lados. Y profetas en muchísimos. Así que sí, son... Sí, pero me refiero al siguiente, que en el Antiguo Testamento se habla solamente de los judíos. En cambio, en el Nuevo Testamento aparece Jesús, que es el soberano de todos. Sí, judío, eternamente judío, sentado a la derecha del Padre, como dice un teólogo. Perdón, perdón, no lo olvides. Entonces, quiero decir que yo te voy a hacer una pregunta que nunca la hice. Siempre se dice la religión judeo-cristiana. Para mí está mal esa expresión. Porque si es o se es judío, o se es cristiano. Si vos sos judío, no crees en Jesús. Si vos sos cristiano, aceptar a Jesús. Es muy simple la cosa. Bueno, es motivo para otro curso. Pues yo creo que cuando se habla de los judíos cristianos, se alude a las raíces comunes. Aquello que tenemos en común. Lo que como cristianos viene del judaísmo, y por lo tanto no es originario exclusivamente nuestro. Jesús lleva a plenitud del judaísmo, dándole una dimensión inusitada, que muchos, muchos en su tiempo no reconocieron, y a la cual otros se han integrado después. Es un tema sumamente complejo que tiene que ver con la menéutica bíblica. Porque nosotros tenemos dos testamentos en un solo libro. Eso es bastante inaudito. Entonces, el nuevo, a ver si se entiende, el nuevo es una relectura del antiguo. Es una relectura. O sea, todo el Antiguo Testamento es reinterpretado, releído, a partir de un principio nuevo, que es Jesús. Sobre todo en su Pascua, en su muerte y resurrección. Está bien. Esa es la clave. Madre, una pregunta. Sí. Clarisa. La verdad que es maravillosa la explicación. Nosotros formamos acá en Neuquén un grupo de lección divina. Y claro, del Nuevo Testamento hay mucha biografía y es fácil acceso. En cambio, en el Nuevo, hemos hecho muy poquito, porque la verdad ya, en el Antiguo Testamento hay pocas fuentes. Data de tanto tiempo atrás, no se sabe la historicidad. Bueno, es muy complejo. Algún libro, como, bueno, nosotros no somos teólogos, por supuesto. No, no, no hace falta. A ver, si lo son, si lo son, no profesionalmente. Exactamente. Porque todo el que cree, piensa. Exacto, de a poquitito nos vamos formando. Y si podría decirnos algún libro que nos pueda llegar a acercar, porque es tan extenso, ¿no? Por lo menos de los más... Bueno, ahí hay después. Después le pasamos a José Luis una lista en diferentes niveles. Hay, en este momento, en español, excelente bibliografía de todos los niveles que uno quiera para profundizar en cualquiera de los ámbitos de la interpretación bíblica. Muchísimo, muchísimo. Un pastoral, guías de estudio para grupos. Hay muchísimos materiales. Clarisa, Clarisa, manda un mail específico para poder hacer el seguimiento por ahí de tu grupo con bibliografía. Entonces me lo mandas directamente a informes, que está ahí en el chat, o bien a... Pero por ahí podemos enviarte bibliografía de acuerdo al grupo y luego vamos conversando. Gracias. No, no, al contrario, gracias a vos. ¿Omar? Yo quería... Sí. Omar, sí. Quería hacer una pregunta. Dale. Es capciosa la pregunta, pero... Opa. Primero pido disculpas porque estaba viajando y la primera parte me la perdí. Pero muy lindo todo lo que dijiste. Quiero hacerle esta pregunta porque pareciera como que al no saber, o al que nunca nadie estudió hermenéutica o exégesis, pareciera que entrar en un texto bíblico sería hasta arriesgado, ¿no? Y hablo incluso del Nuevo Testamento. Es decir, si no ser hermenéutica, ¿puedo interpretarla con mis propios conocimientos, con los conocimientos que tenga hasta el momento? Más allá de que uno quiera crecer, ¿no es cierto? Y que uno quiera acceder a otros niveles de la interpretación. Pero para el hombre de... Acá nos está viendo un chico que tiene 12 años, que lo invité. 13 años o por ahí. Entonces, ¿qué hay para ellos, los que quieran iniciarse, no? Bueno, la iniciación en la fe no es directamente leer el texto, sino entrar en la vida. La fe se contagia viviendo. La fe es una experiencia de incorporación y pertenencia a una comunidad. Es un análogo a la humanidad. Uno se hace humano aprendiendo de otros humanos. No leyendo un manual de antropología. Si no, viendo cómo... Entonces, ¿cómo se vive la fe? Probablemente tu mamá agarró tu manito y te hizo la primera señal de la cruz. Y entonces, algo tiene que ver la cruz con la fe, ¿no? Entonces, uno poco a poco vas adquiriendo el estilo de vida de los cristianos, contagiado por otros cristianos. Dentro de esa corriente de vida, que se llama la tradición, que es la socialización de la fe, porque nosotros somos desde una tradición. Hacemos las cosas como nos las han enseñado. En un momento dado, podemos ser adolescentes y decir, no quiero más hacer esto. O quiero preguntarme por qué. Entonces viene la crisis. Entonces puedo decidir, pensar las opciones fundamentales, revisarlas, y puedo hacer de lo que recibí por tradición, una opción, una elección. Normalmente, cuando eso ocurre, uno pone la inteligencia en juego, y dice, yo quiero saber por qué. Quiero saber qué fundamento tiene esto. Entonces viene una etapa de búsqueda más personal, donde puede tener que ver, investigo fuentes, pregunto, reviso, critico, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia tiene edades, como la vida. Entonces, hay una Biblia para chicos, hay una Biblia para adolescentes. No digo un texto, se entiende, digo una experiencia de palabra que tiene que ir acompañando los estadíos de la fe. La catequesia se hacía con pequeñas historias sagradas, historias de Jesús. Hoy en día utilizan ideítos. A ver, entonces, ¿qué es lo que cada etapa de la fe necesita? ¿Qué es lo que necesita? La Biblia es el gran fundamento. Es una enciclopedia cultural. La Biblia no es más un tesoro de la iglesia solo. La Biblia ha formado nuestra cultura, nuestro concepto occidental de bien y mal, de responsabilidad, de libertad, de dignidad. Son todos conceptos cristianos. El tema de que el poder es un servicio no está en el mundo antiguo. Eso es un invento cristiano. El poder era una ocasión para aprovecharse. A nadie se le ocurría que un funcionario público era un servidor. Eso es una novedad cristiana. Porque el Señor se hace servidor. Nosotros no tenemos idea de cuánto nuestra cultura está marcada por los códigos que vienen de la escritura interpretada en la iglesia. Somos herederos de esa tradición. Entonces, en ese contexto hay muchísimas formas de profundidad. Hay que ver la etapa de la fe de la persona, los intereses, las búsquedas, de tal manera que se le pueda ofrecer y pueda encontrar lo que la persona necesita. Entonces, en eso tenés una gama inmensa. Desde un video con una parábola de Jesús que alcanza para descubrir, Dios mío, donde yo pensé que no había nada, las cosas crecen. Y te quedás con eso. Ya está. Donde veo una oscuridad, alguien prende una vela y dice, la luz brilla en la tiniebla. Listo. Listo. Entonces vivo la fe prendiendo una vela en un cuarto oscuro. Y ya está. La luz brilla en la tiniebla. Se termina. Después viene un poema que me dice la sabiduría. Pero es una cuestión de irse adaptando a las circunstancias y a los tejidos de la vida. Y hay palabra para todas las circunstancias. Porque al final, cuando lleguemos al cielo, no vamos a encontrar un libro. Porque la palabra no se hizo libro. Se hizo carne. En el cielo no va a haber un pedacito de pan y un libro. Perdón. Eso es para acá. Eso es para acá. No va a haber un libro y un pedacito de pan. Va a haber el abrazo de la palabra hecha carne. Que en el espíritu nos va a hacer saber. Sí. Sí. Esto es. Así que. Sí. Ha sido así. Así. Bueno. Vos querías cerrar. Querías cerrar. Sí. Quiero cerrar con dos analogías hermenéuticas que a mí me ayudan mucho y creo que son parte de una tradición. En primer lugar, la palabra se hizo carne y por lo tanto el punto de referencia de toda interpretación es Jesús. Es Jesucristo. Y Jesucristo es, en primer lugar, Dios y hombre, 100%, Dios y 100% hombre, no es parte y parte, totalmente divino y totalmente humano. La Sagrada Escritura es totalmente divina y totalmente humana. Las dos cosas. No es mitad y mitad. No hay parte inspirada y parte no. No hay parte que hicieron los hombres y parte que hizo Dios. Entonces, la primera regla de interpretación es que para llegar a la verdad divina tengo que asumir la condición humana, el lenguaje, la época, el modo de hablar, todo lo que hacen los métodos históricos, críticos, narrativos, todo eso. Todo eso. O sea, la textura, el tejido, qué hebra, qué color, qué diseño. No, eso. Si es un poema, si es una metáfora, si es una historia, si es una ley, si es una enseñanza, etc. O sea, la textura humana, humana, literaria del texto como tal, el elemento, llamámonos así, totalmente humano, como si fuera un libro más. Sin embargo, no alcanza. Es como decir, miro a Jesús solamente como uno de la historia, por supuesto sé cosas de Jesús, pero eso no es Jesucristo. Entonces, a través de eso, profundamente, voy a buscar el sentido, el sentido espiritual que está contenido en el sentido literal. Acuérdense que lo que busca la menústica es el sentido, ¿no? El sentido. El sentido literal, que me lo da la parte humana de investigación del texto, me abre a un sentido espiritual que me dice, me dice, quién es Dios, quién soy yo, qué es el mundo, a dónde voy, de dónde vengo. Este sentido profundo, que a veces llaman teológico, pero otro también es teológico, se hace con alguna consideración. Hay que tomar la Biblia en su conjunto, todo, la Biblia entera, la tradición de la iglesia, la regla de la fe, el credo. Algunos principios básicos para acceder al contenido, a la verdad que Dios quiere revelarnos en y a través del elemento humano, 100% humano del texto bíblico. Se entendió cómo en Jesús, cómo en Jesús, quien lo veía a él, que era un hombre, veía al Padre. ¿Cómo me dice, muéstranos al Padre? ¿No crees que el Padre está en mí? Quien me ve a mí, ve al Padre. Así, así, análogamente, a través de la literalidad del texto, se puede acceder al sentido de revelación, al sentido profundo. Que por supuesto muchas veces coincide, obviamente, ¿no? Esa es la primera. Se puede decir como la estructura. La segunda es el proceso. El proceso cristiano, tengo dos minutos, ¿no? Lo digo así muy... Tienes cinco minutos y un poco más. Acá estamos escuchando y disfrutando. Cinco minutos, cinco minutos. Jesús no es simplemente una estructura humano divina. Jesús es una vida. Y esta vida tiene tres, tres momentos culminantes. Encarnar, morir y ser resucitado. Esos son los polos del misterio de Cristo. Encarnación, muerte y resurrección. ¿No? Ahí tenemos el condensado. Eso es lo que nos pasa con la Biblia. Eso es lo que nos pasa con la Biblia. Vamos a encarnar y morimos en el intento. La palabra nos mata, mata nuestra manera de pensar, de sentir, de juzgar, de creer, de amar, de vivir. Es la cruz. La palabra te crucifica. Porque vos no le pones tu mentalidad a la palabra. Es la palabra que es más fuerte. Y te dice, convertite. Cambia. O sea, te provoca, te promete, te mata, literalmente. Literalmente. Así dice. Dice, o sea, los maté con la palabra de los profetas. Y una vez que te mató, te resucita. Y te da otra mente. Otra mente. Te da otro corazón. Porque el que hace eso es el mismo que lo hizo en Jesús, que es el Espíritu Santo. Que es el que lo hizo encarnarse. El que lo hizo entregar la vida hasta la muerte. Y el que lo resucitó entre los muertos. Lo que el Espíritu hizo en Jesús, lo hace en los suyos, a través de la palabra puesta por escrito en la Escritura. Y entonces uno tiene que animarse, arriesgarse, a dejar con la palabra que acontezca el Cristo en nosotros. El Cristo en nosotros. Y son siempre tres pasos. No dos. No muerte y resurrección. No. Primero es encarnar. Encarnar es lo más largo y lo más difícil. Treinta años. O treinta y tres. En cambio la Pascua son tres días. Muy intensos. Pero bueno. Esta dinámica. Y estoy seguro que la han vivido. Han entrado. Se han chocado con los textos. Se han revelado contra los textos. Donde dicen. Basta. No me hables más con esto. No quiero. Y al final. Se han rendido. Y cuando han dejado perder su vida. Entonces el Señor se las regaló. Una vida nueva. La mente de Cristo. Dice Pablo. Tenemos nun Christu. La mente de Cristo. Un corazón nuevo. Un espíritu nuevo. Una palabra nueva. Que es eco. De aquella palabra. Que nos hizo desde el principio. Y nos rehace cada vez. También a través del texto. Bueno. Ah Gerardo. Listo. Estamos en hora. Gracias. Hay manuales infinitos de hermenéutica. Infinitos manuales de hermenéutica. Sino de alemanes que estudiaron todo esto. Pero yo quería compartir esto con ustedes. Desde este lugar. Así que bueno. Avanzan. Muchísimas gracias Gerardo. La cantidad de agradecimientos. Y de expresiones. De emoción. De todo el mundo. La verdad es que. Es un loco. Como dijo alguien. Excelente. Excelente. Me hizo llorar. Es tan intenso. Que no. La verdad. Es lo más. Y pido un aplauso. Muy bien. Bueno. Vuelve a pedir. Para todos. Los que están. En este momento. En la reunión. Sepan que esto queda grabado. Y se le vamos a pasar el video. También se lo vamos a pasar a Gerardo. Para que. Se vea a sí mismo. Y lo pueda difundir. Porque la verdad es que. Es un aporte muy grande. Para muchísima. Muchísima gente. Gracias. Gracias a todos. De verdad. Un abrazo muy grande. Y siga muy bien. La semana que viene. Maravilloso. Gracias. Ahí va. Gracias. La semana que viene. Con el obispo. Damián Nanini. Muchas gracias. El conflicto entre. Teología y Biblia. Así que. Nos vamos a encontrar allí. Gracias nuevamente. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.